La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Estamos anunciando que la semana que viene, de martes a viernes, en Parque Urbano, vamos a contar con este programa que, como siempre, permite acceder a algunos trámites como es, bueno, viene la oficina de RENAPER con la posibilidad de hacer documentaciones, viene del Ministerio de Energía, de una oficina para el SUBE. Y bueno, contarles también que en el caso de las documentaciones es importante que los documentos de menores tienen que ser acompañados por el adulto y con la documentación correspondiente. Y sumamos a, bueno, a esta posibilidad de tener el Estado en tu barrio algunas dependencias municipales que también vamos a estar presentes. Va a haber asesoramiento para escrituraciones, va a haber una apuesta sanitaria donde se va a poder completar el esquema de vacunación. Y seguimos vacunando para reforzar la vacunación antigripal, que todavía estamos a tiempo. Siempre hay otro pico de incidencia de gripe en septiembre, octubre. Así que las personas que no estén vacunadas van a poder vacunarse, digamos, en el parque urbano. Va a haber también alguna, se va a contar también con la posibilidad de tomar presión y algunas cuestiones sanitarias, porque va a haber todo un equipo de salud. Y también van a estar de la Oficina de Violencia de Género también para asesorar y para poder contar con qué política contamos en nuestra ciudad con respecto a la violencia de género. Desde martes a viernes son cuatro días consecutivos donde van a estar todas estas oficinas. Los 70 turnos para documentos son diarios, como siempre se manejaron ellos. Así que, nada, contamos con que la gente que lo necesite se pueda acercar y, bueno, todo lo que se pueda sumar desde el municipio y, bueno, que la gente acceda a este tipo de cuestiones, creo que es una buena noticia.